Gracias, misericordia y paz de parte de Dios el Padre y de Jesucristo, su Hijo nuestro Salvador. Dios, mis amados, nos da una oportunidad nueva. Hoy es el día de Dios. Mañana no existe, ayer ya pasó. Por eso la palabra dice, si hoy tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de Dios. Su misericordia se renueva cada mañana. Cada día es nuevo. Por eso debiéramos de siempre tener acciones de gracias en nuestros corazones para nuestro Padre. En la bondad de Dios te saludo, te bendigo. Oro al Señor que de acuerdo a tu necesidad, Él te asista de acuerdo a su misericordia, te auxilie, de acuerdo a su generosidad te alcance. Bendito sea nuestro Dios y nuestro Padre. Qué alegría poder estar en su presencia. Siempre me siento honrado de ser un instrumento para bendecir tu vida, nuestras vidas, la vida de los redimidos del Señor. Los ojos del Señor están hacia los justos. Donde está el tesoro está el corazón. Así que nosotros somos el corazón de Dios. Porque somos y hemos sido el objeto de su amor y también de su misericordia. Tanto nos amó que entregó a su Hijo. Y con el Hijo entregó todas las cosas. Somos la inversión de Dios. Por eso es imposible que Dios detenga lo que comenzó. Él invirtió a Jesús desde la eternidad para salvarnos. Como digo siempre, no dio a su Hijo para amarnos. Dio a su Hijo porque nos amaba. Jesús, atónito, maravillado, sorprendido, diríamos, en estupor, dijo acerca del amor de Dios. El Hijo de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma, dijo el Señor, que dio a su Hijo. Jesús conocía el amor eterno del Padre hacia Él. Por eso esas palabras son muy relevantes. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, que ha dado a su Hijo. Y con su Hijo también entregó todas las cosas. Entregó su vida, la eterna, que para nosotros, en nuestro escaso entendimiento, es simplemente inmortalidad. Pero como Dios revela en Primera de Juan 1, la vida eterna es la vida del Padre. La vida que el Padre ha vivido desde la eternidad, que se manifestó en Jesucristo nuestro Señor. Esa vida con sus atributos es santa, es justa, es buena, es suprema, es elevada. En fin, ahí está toda la plenitud de lo perfecto en la vida del Padre. Y esa vida llamada eterna, porque el Dios que nos la dio es eterno, por eso se llama eterna. Esa vida es nuestra. La hemos recibido en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Padre entregó su vida en el Hijo. Y también nos dio su Espíritu Santo, su Santo Espíritu, la persona hermosa y tierna del Consolador, el Espíritu Santo. Nos dio su palabra, que es el instrumento para hacer todas las cosas. La palabra es la expresión íntima del corazón de Dios. a través, es el vehículo, el medio de ejecución. Él ejecuta los pensamientos de su corazón a través de la palabra. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, los cielos de los cielos, con el aliento de su boca. ¿Qué nos falta? ¿Qué no nos ha dado el Padre? Si le dijéramos al Señor, dame algo más, el Padre diría, aunque yo soy lo que soy, aunque soy el poseedor de todas las cosas, ya no tengo nada más que darte, porque lo he entregado todo, en el Hijo, en su vida, en su palabra, en su espíritu. Bendito sea el Señor. Nos dio su imagen, nos dio su naturaleza. Todas las cosas, como dice el apóstol, que pertenecen a la piedad y a la vida, nos han sido dadas. Dios nos ha enriquecido. ¿Cuántas veces me han escuchado decir eso? No lo digo porque no tengo nada que decir. Lo digo porque lo tengo que decir. No puedo callar, no puedo callar. Lo hago cada día en la presencia del Señor. Dar gracias es la mejor adoración. Reconocer a Dios, reconocer sus caminos, reconocer su misericordia, reconocer quién es Él, reconocer lo que ha dicho, reconocer la precisión, la exactitud, la fidelidad de su palabra, de sus hechos, de sus juicios, de sus testimonios, de su propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Es como viendo al invisible, como Moisés. Así marchamos. Él es real en nuestras vidas. Ahí donde tú estás, alábalo, bendícelo, que el Espíritu Santo toque tu corazón, que tú irrumpas en adoración. Tributad al Señor todas las familias de la tierra. Data Jehová la honra debido a su nombre. Trae tu ofrenda. Jehová es grande en las alturas. Más que todos son los dioses. Los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Bendito es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito es el Dios de Moisés, de Josué, el Dios de Samuel, de David, de Elías, de Eliseo, de Daniel, de los santos profetas, el Padre de Yeshua, el Dios de toda carne, nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Es un placer indecible y glorioso glorificar su nombre. Lo glorifico. Yo te bendigo, Señor Dios del cielo y de la tierra. Delante de mis hermanos y con mis hermanos siempre te alabaré, como dijo el Señor Jesucristo. Amados, Dios está con nosotros. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No se dormirá nunca. No se va a adormecer. Nunca se va a descuidar. Así que no importa las circunstancias que vivamos, confiemos en Él. Él no nos prometió una vida sin pruebas o una vida sin sufrimientos. Todo lo contrario. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. También dijo, muchos son los males del justo. Así que el apóstol Pedro dice a los hermanos, porque se asombran cuando están sufriendo diversas pruebas, como si una cosa extraña os aconteciera. Es lo más natural. Jesús lo dijo. Jesús dijo que el siervo no es mayor que su Señor. Si él vivió lo que vivió, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, cuánto más nosotros también. Nosotros, pues, somos seguidores de Cristo, somos discípulos. Un discípulo es alguien que sigue a su maestro. Y al seguir a Jesús hacia la cruz, pues vamos a saborear el ajenjo, la amargura de los insabores de la vida. Pero nos prometió estar con nosotros y eso es supremo consuelo. Su presencia hace la diferencia. Su presencia es tan efectiva, tan real, tan consoladora, que neutraliza todo dolor, todo sufrimiento, toda prueba. Las pruebas se disipan en la presencia del Señor y experimentamos la consolación eterna, ese estado espiritual tan sublime, tan satisfactorio, que solamente el Señor nos da. Esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. El Señor nos insta a que no se turbe nuestro corazón. También nos dice que demos gracias al Señor por todas las cosas, que es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias al Señor, nuestro Salvador. Vivimos en un tiempo de crisis donde una pandemia, una plaga, azota al mundo, ha postrado a los reyes de la tierra, los tiene turbados. La ciencia médica anda buscando soluciones. La iglesia ora para que Dios intervenga. Pero no importa lo que suceda, no importa hacia dónde nos conduzca esta situación, sabemos que estamos seguros en el Señor. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso usted lo sabe, usted lo ha leído en la Biblia, usted lo ha escuchado tantas veces, de muchos labios, pero Dios hoy se lo trae a su memoria para ministrarle a usted en este día. No se turo el corazón. Creamos en Dios. Levantemos nuestra mirada al cielo. Pongamos los ojos en el Señor. Como el Señor nos ha hablado en los últimos mensajes, o en el último mensaje. Enfocados. Enfocados en el Señor. En el propósito. Sin mirar a diestra ni a siniestra. Sin entretenernos. Sin distraernos. Yo sé que no es fácil. Porque somos seres de acá. Somos seres adánicos. Tenemos una naturaleza que pertenece a lo terrenal. El hombre fue creado del polvo de la tierra. Y somos sustancias orgánicas. Somos química. Somos el resultado de la fuerza físico-química de la materia en lo natural. Así estamos ellos. Por eso nuestro cuerpo se deteriora. Nuestra mente de la misma manera. Los años dejan un efecto en nosotros porque somos temporales. Vivimos en una dimensión de vida. En el tiempo y en el espacio. Hijos de las circunstancias. Cuántas cosas nos afectan. Cuán vulnerables somos. Cuán débiles somos. Cuán limitados somos. Pero aquel que está con nosotros es el Dios todopoderoso. El que creó los cielos y la tierra. El que sostiene los mundos con la palabra de su poder. El que nos redimió en Cristo Jesús. El que no puede ser vencido de lo mal. Ese es nuestro Dios. Solamente por medio de la fe podemos verlo y relacionarnos con Él por el Espíritu. Él ha intervenido. Él ha entrado a la vida humana en la persona del Hijo. Entró a esta dimensión de vida naciendo de mujer como dice el apóstol Pablo sujeto a la ley. Con todas las limitaciones de lo que es tiene un ser humano. Así vivió Jesús. Pero era Dios entre nosotros. Era el tabernáculo la morada de Dios la persona de Dios viviendo con nosotros. Dios estaba en Cristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo el Hijo de Dios. En Manuel Dios con nosotros. No es un título un sobrenombre es la realidad Dios viviendo en forma humana entre los hombres. Así nos visitó Dios. Así se acercó Dios. Más que acercarse se hizo uno con nosotros y nos hizo uno con Él. Se hizo hombre. Tomó la naturaleza humana. Se limitó. Se despojó de todo lo que era Él. puso a un lado su gloria y su poder en el sentido de su divinidad aunque no dejó de ser Dios para vivir entre nosotros. Para realizar una obra a nuestro favor. Bendito sea el nombre del Señor. Esto puede ser una historia una leyenda para los seres humanos paganos que no conocen a Dios que conocen al Cristo histórico pero para aquellos que hemos nacido de Dios que hemos tenido una experiencia con Dios y con su Espíritu como resultado de la obra poderosa de la palabra de Dios nosotros sabemos en quién hemos creído y por eso es importante mis amados que vivamos en el Espíritu porque viviendo en el Espíritu podemos vivir la naturaleza de Dios. Dios acercó tanto que nos hizo uno con Él y nos hizo nacer de su naturaleza nos dio su imagen nos dio su gloria y si vivimos en el Espíritu guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros y por la naturaleza nueva del Espíritu que está en nosotros pues vamos a vivir la vida del cielo en la tierra vamos a vivir la vida eterna como la vivió Jesucristo en la tierra así la vamos a vivir y eso es lo que Dios quiere alcanzar para eso nos salvó eso Dios espera mis amados de nosotros que vivamos esa vida y Dios espera que lo hagamos Dios sabe que debido a la competencia y al efecto tan poderoso que tiene la naturaleza en la cual nacimos en Adán sobre nuestras vidas y el ambiente el entorno en el que vivimos que está en armonía de acuerdo a esta naturaleza y nosotros obedecemos a esos factores porque nosotros hemos nacido de Adán y vivimos en el mundo de Adán por eso la naturaleza nueva tiene que lidiar pelear luchar contra la otra naturaleza y siendo sinceros sabemos que no es fácil para nosotros ¿por qué? porque como vivimos en esta dimensión de vida y tenemos que llevar a cabo roles por ejemplo los padres los esposos que son proveedores en sus casas que tienen que salir cada día a proveer para su familia que tienen responsabilidades deberes no solamente con el trabajo sino muchos deberes que la vida nos impone eso nos ocupa nos aflige nos carga nos abruma esas cosas nos abruman y atendiendo esas cosas perdemos nos habilitamos perdemos el ánimo perdemos la concentración perdemos el enfoque el enfoque entonces eso trae como consecuencia la debilidad el alejarnos el deslizarnos de de lo que somos de nuestra identidad de nuestra de nuestra naturaleza nos divorciamos no cuando digo nos divorciamos no significa que nos separamos permanentemente de Dios pero perdemos la comunión perdemos la relación el contacto con el Señor eso nos hace débiles propensos flacos nos limita y viene la caída el fracaso el dolor por el fracaso entonces también el desaliento porque como es un hecho repetitivo que se repite constantemente en nosotros caemos nos levantamos vivimos vivimos experiencias que nos nos agotan y eso pues nos hace muchas veces perder el ánimo y cuestionarnos si vale la pena como es posible que tantos años sirviendo al Señor y que yo tenga que vivir en este estado ambivalente en este estado de caída y levantamiento y a veces caemos en el desánimo mis amados es la batalla pero eso se explica sabemos los hombres de Dios como el apóstol Pablo que después de Jesús en el Nuevo Testamento por lo menos en lo que conocemos fue la persona que vivió más en el espíritu y él confiesa yo no pretendo haberlo alcanzado y vemos a Pablo un ser humano que gritaba hay miserable hombre de mí quien me librará del cuerpo de esta muerte todos los santos de Dios vivieron tuvieron que golpear su cuerpo pelear contra toda toda adversidad toda la contrariedad Elías que era un hombre un hombre como pocos hombres Elías parecía un ser extraterrestre parecía que que vino del cielo no parecía un ser humano porque vivió una vida tan poderosa hubo tanto respaldo de Dios en la vida de Elías que es asombroso la vida de este hombre la conexión que tenía con Dios era como que Dios no solamente hablaba a través de él sino como que Dios decidía él dice que por su palabra el cielo se cerró por su misma palabra el cielo se abrió pero ese hombre llegó a deprimirse tanto cuando después de hacer aquel milagro tan poderoso en el en el Carmelo y después de abrir el cielo pidiendo lluvia y después de ver lo que vio a Israel diciendo Jehová es Dios Jehová es Dios pensando que bueno este pueblo ya se convirtió a Dios vio que que Baal no es no es Dios sino un ídolo y que el verdadero Dios es el que hizo descender fuego del cielo en el momento que se lo pedimos y consumió el sacrificio lo aceptó Elías dijo ya ya lo hemos logrado ya lo tenemos pero después cuando fue intimidado por las amenazas de aquella perversa Jezabel pues Elías cayó en un estado depresivo tan tan profundo que se deseó la muerte yo no soy yo no soy mejor que mis padres dijo es mejor la muerte que la vida como es posible un hombre que estaba en ese estado de tanto poder tanto respaldo de Dios que esos tantos portentos ahora llegue tan bajo en su estado de ánimo como para desearse la muerte cuando Dios lo encuentra tiene que decir que haces aquí Elías pues Señor he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel te han dejado a ti han matado a los profetas y el único que permanezco soy yo y procura matarme si Dios no lo asiste con aquel silo apacible y delicado y con aquella palabra de ánimo y de firmeza imagínese lo que hubiera pasado con el profeta Elías era un hombre con semejante pasiones que nosotros dice el apóstol Santiago era un ser humano un ser humano no dejamos no dejamos de ser humanos somos humanos propensos débiles vulnerables flacos pero opera en nosotros el espíritu de Cristo opera en nosotros la palabra de Dios la palabra verdadera del evangelio opera en nosotros la emuná la palabra de fe la palabra estable que eso eso es lo que estamos estudiando la palabra que nos da que nos da seguridad amén ah ustedes pensaban que yo estaba desviado no no estaba desviado aunque confieso que no sabía para donde iba pero como soy guiado por el espíritu después que expongo los pensamientos del corazón de Dios me percato de que Dios está introduciendo la palabra y nos está guiando por el pensamiento de su corazón porque todo lo que he dicho se puede resumir en una sola palabra Dios el Dios emuná es estable nosotros somos inestables no somos firmes somos vulnerables como dije que puse los extremos el extremo de Elías que era un hombre lleno del poder del espíritu santo pero un hombre también flaco que se deprimía amén el mismo Jesús dijo mi alma está triste esta noche hasta la muerte experimentó la depresión cuando tuvo que cuando iba a hacer la gara a tomarse el vino la copa de la ira hacia la cruz pasó por el jexemaní y experimentó la traición el rechazo llegó la hora la hora difícil complicada había llegado a esa hora pero a pesar de que experimentó la depresión y todo y todo y todo lo que un ser humano hubiera pues experimentado en un momento como ese donde sus amigos no le entendían donde lo abandonaron donde su pueblo lo cambió por un ladrón y por y por el enemigo por el rey porque dijeron que preferían al César antes que a él en fin el mismo padre en la cruz por ocupar nuestro lugar se separó de él pero su fe triunfó porque se aferró a Dios se aferró a su padre se aferró a Dios se tomó la copa de la angustia recibió el valor de la verdad porque todo lo que estoy diciendo es emuná la palabra emuná significa verdad significa fe significa fidelidad significa estabilidad significa firmeza significa prosperidad como estamos enseñando que cuando vivimos en la palabra de Dios vivimos en la shalom vivimos en la paz vivimos en la seguridad pero cuando nos apartamos de la palabra de Dios vienen las inseguridades porque nos estamos entregando a esta vida que es una vida efímera temporal pasajera mis amados como como dice Moisés en el salmo cuando cuando habla habla de lo que es la vida y la ira de Dios y le ora al Señor Señor desde que existen los montes tú estás con nosotros pero quien puede soportar tu ira dice Moisés en el salmo 90 nadie nuestra vida es tan fugaz como un pensamiento somos como la hierba del campo que crece en la mañana que nace en la mañana crece medio dice sé que en la tarde nuestra vida es como como un pensamiento tan efímera como un pensamiento y quien puede soportar tu ira decía él hablando como el hombre puede caminar con Dios mis amados pero que es lo que nos sostiene el Dios emuná el Dios de la verdad leímos en en Deuteronomio 28 66 que cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios entonces nuestra vida cuelga nuestra vida cuelga significa que no tiene donde se sostiene está pende en el aire no tiene nada ningún fundamento donde agarrarse así es la vida adánica todo lo humano es así nacemos crecemos nos reproducimos y morimos usted ve la vitalidad de un niño ve la fuerza de un joven pero pasan los años llega la vejez y los órganos comienzan a fallar todo se todo se gasta porque es una ley es una ley espiritual en la vida del hombre es una sentencia polvo eres al polvo volverás y por eso todo lo que nos rodea es inestable es movible y vivimos en esta dimensión por eso el temor porque el temor responde a nuestro instinto de conservación queremos sobrevivir luchamos por sobrevivir lo vemos en todas las demás especies vemos desde el insecto más ínfimo más insignificante hasta el monstruo marino o el animal o el animal más grande el mamífero más grande los seres viven para sobrevivir aún en la búsqueda del alimento pelean por los territorios todo para sobrevivir así sale el hombre por la mañana en su faena como dice la biblia a trabajar a buscar a realizar a elaborar para qué para poder sobrevivir porque hay deberes hay responsabilidades hay agua pero hay que buscarla hay alimento pero hay que buscarlo hay que ganárselo todo en la vida implica esfuerzo sacrificio pero a veces estamos nos sentimos que lo tenemos todo como Jesús ilustró el hombre rico que decía alma mía huélgate descansa muchos bienes tú tienes almacenados para muchos años voy a ser más grande en mis almacenes o alfolías porque tengo mucho que almacenar Jesús dice necio no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma así es la vida a veces nos sentimos en el pináculo de la gloria nos sentimos seguros porque tenemos un trabajo seguro de muchos años trabajamos para una empresa que en lo humano parece imposible que fracase me ha ido bien siempre tengo mi casa pagada tengo ahorros en el banco tengo muchas cosas que me proveen seguridad por un tiempo pero mis amados como ha sucedido en muchas ocasiones en la depresión en los años 30 hubo hubo personas millonarias que se acostaron ricos literalmente se acostaron ricos y amanecieron pobres y muchos se suicidaron porque perdieron todas sus riquezas en un solo día esa es la inestabilidad de la vida cuando yo hablo de la seguridad de la emuná que menciona la palabra como puedo leer aquí tú eres mi Dios si te exaltaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas tus consejos antiguos son verdad y firmeza son verdad son verdad y firmeza todo lo que hemos dicho es una introducción de Dios porque me quiere llevar al salmo al salmo 112 miren ustedes lo que dice el salmo 112 sigo con el pensamiento del corazón de Dios dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová bienaventurado significa feliz dichoso próspero exitoso es el hombre que teme a Jehová como se define un hombre que teme a Jehová pues lo que yo estoy diciendo el hombre que tiene a Dios el hombre que le crea a Dios porque la palabra emuná significa fe significa creer en Dios y como estamos creyendo en Dios que es estable porque hemos estudiado que su trono es eternamente estable que su trono está basado en la verdad en la justicia y que tanto la verdad la justicia como la misericordia rodean al Señor entonces como Dios no cambia como no puede ser vencido de lo malo como su palabra se cumple siempre y es certera y es verdadera es verificable es confiable pues el hombre que teme a Jehová es el hombre que le cree el hombre que deposita su vida en Dios el hombre que termina con su inestabilidad poniendo los pies en el Señor el hombre que dice yo soy débil pero Dios es fuerte mi vida mi vida es frágil pero Dios es todopoderoso el camino mío es un camino un camino inseguro puedo emprender un viaje pero no sé si voy a llegar o no como dice el apóstol Santiago que hacemos planes mañana volaré iré a tal lugar voy a sembrar voy a invertir y soñamos soñamos pero no preveemos de que van a suceder cosas y vienen circunstancias abruptas a nuestras vidas y detienen nuestra marcha y a veces queremos con fortaleza imponernos para tratar de vencer los obstáculos los impedimentos para lograr nuestras metas e ir hacia al objetivo de nuestro corazón pero siguen viniendo impedimentos los vientos huracanados soplan y muchas veces tenemos que vencidos postrados frente a los obstáculos decir no voy a seguir viene la frustración la decepción el desánimo eso pasa en la vida nadie tiene segura la felicidad si depende de los factores naturales ni el dinero ni el dinero ni nada ni nada en el mundo te puede proveer eso a veces tenemos un hogar estable aparentemente de momento surge un problema en la relación se deteriora todo y todo se daña y lo que parecía un hogar estable seguro a veces de muchas de varias décadas se disuelve viene el divorcio viene el fracaso nuestros hijos pueden ser hijos buenos entre comillas estudiosos obedientes estables pero de momento hacen una mala entran una mala amistad o viven circunstancias se desorientan se extravían nos avergüenzan y ese hogar que aparentemente se veía intocable invencible ahora se ve arruinado porque esa es la vida natural esa es la vida que nos rodea mis amados por eso han caído los grandes imperios Egipto por siglos un gran imperio donde lo tenían todo los asirios los caldeos los persas los griegos los romanos los países europeos que llegaron a ser superpotencias lo vemos no hay nada eterno en esta vida todo se acaba todo se deteriora todo envejece todo cae todo desaparece es tonto insensato el hombre que confía en el hombre que confía en sí mismo que confía en las riquezas que pone su corazón en la ciencia en las riquezas o en cualquier otra cosa que aparentemente nos provea seguridad todo se esfuma todo escapa por eso el espíritu nos lleva a este salmo bienaventurado el hombre que teme a Jehová que es lo que estoy diciendo en todas las palabras que he dicho el hombre que teme a Jehová es el hombre que busca a Dios que descansa en Dios que es dirigido por Dios que le cree a Dios que le obedece a Dios que ha recibido la vida de Dios que la quiere vivir es el hombre que ama el bien porque según la definición bíblica de temor a Dios temer a Dios es reverenciarlo respetarlo y eso me lleva a obedecerle y dice que por el temor a Dios los hombres se apartan del mal y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios temor a Dios es amar el bien y aborrecer el mal según la Biblia y que es el bien pues la verdad el bien es la verdad porque estoy enseñando que la verdad no es no es simplemente lo doctrinal la verdad es toda la vida de Dios el hombre que teme a Dios es aquel que no confía en sí mismo que no confía en los hombres que no confía en nada de lo que de las cosas que le rodeen y que pueden proveer entre comillas seguridad al hombre sino que confía en Dios temer a Dios es confiar en Dios obedecer a Dios reverenciar a Dios hacer de Dios el todo en nuestras vidas que sea nuestro guía nuestro pensamiento amén es aferrarnos a la fuente del poder de la justicia de la verdad de lo bueno de lo noble de lo elevado de lo supremo y eso es esa es la vida de Dios esa es la verdad la Biblia dice los que andan en el camino de la verdad que es andar en el camino de la verdad pues en el camino de Dios usted puede decir el camino de la verdad es tal doctrina sí acuérdese lo que lo que enseña la Biblia todo camino nos lleva a un fin todo camino de Dios lleva a un fin el fin de la ley es Cristo el fin de la fe es el amor amén hay un hay un hay un fin un objetivo un propósito en los juicios de Dios en los preceptos de Dios en los caminos de Dios en los mandamientos de Dios en la ley de Dios y y todos esos caminos conducen desembocan en una fuente gigantesca infinita que se llama la verdad de Dios la verdad es la desembocadura es el fin de todo camino de Dios porque la verdad representa lo que es Dios como estamos estudiando en Deuteronomio 32 que dice que nuestro Dios es el Dios de la emuna el Dios de la verdad es justo es recto y en él no hay corrupción el hombre que teme a Jehová es el hombre que tiene que ha puesto ha decidido edificar su casa sobre la palabra sobre el fundamento eternamente estable la emuna amén y miren lo que dice la Biblia bienaventurado del hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera eso es andar en la verdad temer a Dios y deleitarse en sus mandamientos la Biblia dice que esos mandamientos no son gravosos porque es verdadero naturalmente por más placer que produzca la obediencia a Dios por más que nos deleitemos en obedecer a Dios vamos a experimentar en ese proceso vamos a experimentar algo una una resistencia y vamos a tener que renunciar a cosas que amamos que eso es tomar la cruz de Cristo dejar de hacer lo que nos gustaría hacer renunciar a nuestros caprichos nuestros deseos en otras palabras nos cuesta obedecer a Dios aunque sea deleitoso aunque nos lleve a un fin glorioso y supremo aunque sabemos que es el camino de la prosperidad del éxito de la seguridad amén el camino de lo bueno el camino donde no hay tropiezo el camino el camino noble que lleva a la nobleza a la honra amén donde no hay afrenta sino honra pero es un camino penoso costoso es un camino de renuncia es un camino de la muerte al yo así que el hombre que teme a Dios se deleita no es no es ese romanticismo ese romanticismo que se nos habla a veces de los púlpitos que se nos presenta la fe como como una una utopía una falacia donde donde no donde solamente disfrutamos de las bendiciones de la paz de la tranquilidad donde tenemos un poder una autoridad que vence todo pero que no hay no hay problemas no hay sufrimientos no hay un precio que pagar eso es una gran mentira eso no está de acuerdo con la emuná esa no fue la vida de Jesús desde que Jesús nació nació ya el diablo estaba preparado para matarlo desde que nació apenas nació ya el diablo levantó a Herodes para matarlo tuvo que salir corriendo para Egipto después venir y toda su vida fue de zozobra el demonio mismo andaba detrás de él para destruirlo y fue varón de dolores experimentado en quebranto ese es el hombre que más ha temido a Dios el hombre que más se ha deleitado en vivir la emuná tiene que pagar un precio y el pagar ese precio es lo que desanima muchos a no perseverar lo que hace que muchos renuncien se paralicen y den la espalda al camino de la emuná o de la verdad de la fe porque no están dispuestos a pagar el precio mis amados hay que amar la verdad para estar dispuestos a sufrir por ella es creer no solamente que vale la pena sino que es lo único digno que hay en este mundo vivir la verdad de Dios que es la vida de Cristo la vida de Dios la vida del evangelio la vida en el espíritu que es una vida una vida de paz es una vida de esperanza es una vida de de promesas es una vida de gloria es cierto pero ¿por qué entonces hay que pagar un precio? justamente por lo que estoy diciendo desde el principio porque vivimos en un mundo hostil en un mundo que es la contraparte es lo que está en enemistad contra Dios como dice la palabra que todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios esa dimensión de vida desde Adán para acá amén el que no se decide por la verdad jamás va a vivir la verdad el amor a la verdad tiene que ser supremo tiene que ser más fuerte que tu debilidad tiene que ser tiene que ser más importante para ti más relevante para ti de más valor para ti que el placer más grande al cual tú amas y quizás al cual tú te has entregado los hombres y las mujeres que temen a Dios y que se deleitan en su palabra en la emuná en la emuná no significa que viven una vida aceta mística contemplativa viven allá en el aire soñando no mis amados esa no es la vida aquí en la tierra ni Cristo vivió esa vida Cristo era un místico Cristo no vivía una vida contemplativa Cristo vivió en medio de la tormenta y venció los obstáculos vivió en la posilga de este mundo y no se contaminó hay que tener amor a la verdad para ser salvos dice la Biblia amor a la verdad para ser salvos y no estoy hablando para ir al cielo porque ya eso lo logró Cristo porque amor a la verdad la verdad ya dije no solamente es la salvación es verdad todo lo de Dios es verdad como ya he dicho todo lo que tiene que ver con Dios su palabra sus juicios sus caminos su plan sus enseñanzas su deseo para con sus hijos todo porque Dios es emuná Dios mismo es emuná y nos ha dado el emuná y nos ha transformado a través del emuná porque el emuná es la palabra y hemos nacido del emuná hemos nacido de la palabra somos el resultado de esa palabra y así como dije que haber nacido de Adán y haber heredado de Adán nos ha afectado hasta vivir una vida inclinada al mal una vida viciosa una vida limitada una vida deshonrosa una vida vil una vida afrentosa porque esa es la vida de Adán lo contrario cuando vivimos en la emuná vivimos en la vida de Dios tememos a Dios cuando dice que somos dichosos o somos bienaventurados no es un cumplido porque bienaventuranza significa justamente toda la vida de Dios bienaventurado bienaventuranza es una palabra que significa feliz dichoso pero cuando pensamos en feliz dichoso no estamos simplemente diciendo que somos ricos que nos va nos va a ir bien está diciendo más que eso significa que hemos elegido el mejor camino el camino perfecto porque porque Dios nos ha convencido porque la vida de Dios ha llegado a nosotros porque Dios nos apuntó desde la eternidad en su elección bendita en su escogencia y somos bienaventurados dichosos porque Dios nos estuvimos en la mente de Dios desde antes de los tiempos de los siglos y llegado el cumplimiento del tiempo a través del Hijo Dios nos salvó Dios nos incluyó no nos excluyó sino que nos incluyó ya somos benditos ya somos dichosos pero si respondemos a Dios y vivimos la vida que hemos recibido ya de Dios y no nos conformamos a este siglo sino a la vida de Dios la que hemos recibido y dejamos el dualismo y renunciamos a la vida adánica aunque sea un proceso doloroso deshacernos de este cascarón mis amados así como sucede con toda ave que nace que tiene que romper el cascarón del huevo para poder nacer y así como la mujer para expulsar esa criatura cuando llega el momento del nacimiento como decía Dios en el mensaje del domingo que viene ese dolor porque el espacio donde tiene que salir esa criatura es más estrecho que el lugar donde permaneció nueve meses y tiene que nacer porque llegó la hora y hay dolor en el alumbramiento mis amados porque todo en esta vida lo bueno produce dolor nacer puede ser felicidad para el que viene a este mundo y para y para los padres y los familiares cuando nace alguien que celebra el el advenimiento de esa criatura pero mis amados hay un a un nacer produce dolor y en esta vida todo se logra así con dolor con esfuerzo no hay nada en esta vida que se logre fácil mis amados si el que hereda algo aparentemente bueno y no lo sabe administrar no solamente lo pierde porque con perderlo vienen muchos otros dolores amados y si y si aún en esta vida tener éxito implica dolor y puedes abrir paso en medio de los obstáculos impedimentos implica también sufrir los embates y los efectos de 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 romper ese esos muros cuánto más cuánto más la vida espiritual cuánto más deshacernos de esta naturaleza cómo no gritar miserable hombre de mí cómo como dice el apóstol Pablo cómo me voy a deshacer de esto cómo cómo puedo yo deshacerme de esta vida azarosa de esta vida desgraciada de esta vida maldita porque lo es en Adán esta vida es maldita en Adán esta vida es bendita dichosa cuando se vive en Dios amén somos bienaventurados porque Dios nos eligió como 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 se dice más vale caer en gracia que ser gracioso no somos no somos graciosos pero a Dios le hemos caído en gracia mis amados entonces eso es ser dichoso tener la disposición la capacidad la determinación de temer a Dios es bienaventuranza el ponerse de parte de la verdad el estar el estar el estar dispuesto a a sufrir lo que venga pagar el precio aunque sea con la misma vida como millones que lo hicieron por la emuná por la verdad esto es una bienaventuranza porque eso escasea eso no es común eso no abunda eso viene de Dios solamente el que tiene a Dios el que está lleno de Dios vence al mundo como dice la palabra nuestra fe que la emuná ha vencido al mundo porque emuná se traduce fe la verdad es fe la verdad es firmeza la verdad es seguridad porque la fe es convicción es de nuevo amén tú eres bienaventurado porque Dios resplandeció en tu vida disipó las tinieblas de tu vida deshizo la vida danica en ti para darte la vida nueva en Cristo Jesús el conocimiento del Dios verdadero llegó a ti tú conoces a través de la revelación bíblica las huellas que Dios ha dejado en este mundo para revelarse al hombre y traer salvación elegir un pueblo insignificante como Israel y a través de ese pueblo revelarse y poder plasmar a través de los escritos de los profetas estos 66 libros de la Biblia para que esa verdad no sea una tradición sino que sea una palabra guardada preservada esa palabra eterna que ha llegado a nosotros en logos y que el Espíritu Santo lo hace rema en la palabra escrita pero que está llena del Espíritu de Dios y que opera en nosotros mis amados amén así que para temer a Dios y deleitarnos en sus mandamientos tenemos que amarla en monar tenemos que tener relación y comunión con el Dios de verdad con la palabra de verdad con el propósito de verdad y sigue diciendo el versículo 2 fíjese que no solamente se deleita dice esos mandamientos se deleita en gran manera en gran manera se deleita yo me pregunto te deleitas tú en obedecer a Dios en la palabra de Dios en gran manera no te voy a decir que primeramente no hay que romper la inercia no hay que no va a haber que vencer la resistencia de la naturaleza adversa que se opone a Dios si es cierto como ya he dicho pero al final lo que me da valor esfuerzo de nuevo para lidiar y batallar contra contra mí mismo golpeando mi cuerpo golpeando mis deseos lo que lo que lo que apetezco en mi naturaleza dañada pues tengo que tener un amor superior algo que es divino se llama emuna es la fuerza de la verdad en metrás vidas lo que produce eso en nosotros y eso van a ver se convierte en estabilidad en nosotros porque es un camino que conduce a la estabilidad aunque en en nuestro avance debido a las batallas que tenemos que pelear lidiar contra nosotros mismos contra el mundo en el cual vivimos y los demonios que se oponen a que yo vive en el deleite de la verdad vamos a a a llegar a ese estado y esa fuerza la la da aquel a quien seguimos el Dios de la emuna todo el cielo como dije al principio está a nuestro favor Dios dándonos ánimo y diciendo yo estoy con todos aquellos que aman la verdad hasta lo íntimo dice aquí versículo 2 su descendencia será poderosa en la tierra quiere decir que mi mi manera de vivir afecta mi descendencia lo que yo hago hoy va a trascender a mis hijos y a mis nietos aunque yo no lo vea en esta vida aunque yo no lo vea quizás en la primera generación o en la segunda generación la verdad es como una semilla que tarde o temprano germina la descendencia es bendita lo podemos ver en Israel Israel es un pueblo ingrato malo inestable divorciado de Dios pero Israel ha dado a los santos más honrados y más honrosos de la historia de la humanidad de Israel han nacido los grandes santos de Dios aun Cristo nació de ellos según la carne amén hablamos tanto de los extravíos de Israel pero tenemos que decir algo la descendencia de Israel es santa tú y yo somos descendientes de Abraham porque todos los que son de la fe son hijos de Abraham podía Abraham creer podía Abraham o imaginarse que aquel día que él creyó a Dios que le fue contado por justicia acuérdense que fe es emuná yo no todo lo que yo hable del camino de los caminos de Dios de la relación con Dios en último análisis es verdad es emuná ese es lo que yo creo es lo que yo sigo es lo que en aquello en lo cual yo confío yo cuando vivo la verdad estoy sembrando no solamente para para la eternidad sino para el futuro de mi descendencia Dios Dios me ha revelado a mí muchas veces que en la tierra en el presente hay millones de personas disfrutando sin saberlo de lo que sus ancestros vivieron ellos no lo saben ellos se lo atribuyen a la suerte tuve un accidente y yo no sé cómo me salvé un milagro fui lleno de gracia y se me abrió tal puerta tuve éxito en esto y aquello y piensa que son factores naturales circunstanciales y no saben que fue que su tatarabuelo por allá era un siervo de Dios o una mujer de Dios de oración y que sembró en Lemuná porque temía a Dios y se deleitaba en sus mandamientos y Dios le dice a toda persona no solamente Abraham bendita será tu descendencia la Biblia dice bendita es la descendencia del justo bendita la descendencia del que teme a Jehová bendita la descendencia del que vive Lemuná amén es posible posible como sucede muchas veces que no veamos el fruto de vivir la vida de Dios con nuestros ojos en nuestra generación mientras vivimos pero tarde o temprano dice la palabra sus obras con ellos siguen sus obras con ellos siguen yo he servido a Dios 50 años no sé cuántos más voy a servir en la tierra saben ustedes en 50 años cuántas vidas han sido bendecidas con mi ministerio no sé miles de personas pero saben ustedes cuántas más van a ser bendecidas porque todas esas vidas que han sido bendecidas con la palabra van a predicar la palabra con el espíritu que recibieron yo recibí di lo que recibí lo compartí creí en lo que recibí fui íntegro estoy poniendo un ejemplo con lo que yo he recibido lo comuniqué lloré sufrí por la por como el agricultor que se que siembra la semilla que con trabajo ara la tierra rompe los surcos y prepara todo y siembra la semilla y con paciencia espera la lluvia temprana y tardía porque para cosechar hay que sembrar y con tanto sacrificio logra cosechar pero esa semilla esa semilla no es solamente la cosecha sino que cada fruto cosechado tiene una semilla y esa semilla vuelve y se siembra y vuelve y da una cosecha y vuelve y se siembra y da otra cosecha y todas las especies todas las especies de los árboles que que viven hoy estuvieron en tiempo de Adán y están aquí porque la semilla ha continuado la semilla ha continuado la descendencia la simiente del justo es santa el que siembra en la verdad tarde o temprano va a sembrar el hombre que teme a Jehová y se deleita en la fidelidad de Dios y en su palabra y renuncia y sufre lo que sea para vivir en la tierra la vida de Dios no solamente es bienaventurado aquí y ahora sino después sus hijos son benditos aunque en el presente ellos no lo sepan aunque ellos se aparten de la fe aunque ellos ni caso le hagan a lo que aprendieron en sus casas pero eso sigue con ellos y sigue la bendición y sigue el cuidado de Dios y muchas veces están rebeldes pero Dios trata con ellos como sucedió con los hijos de Israel con la casa de David Dios le dijo a David si tus hijos se rebelan contra mí yo los voy a castigar con vara pero no voy a apartar de ellos mi misericordia muchos de ellos llegaron al extremo de la rebelión como Manasés que fue el hombre más perverso de toda la Biblia según dice la Biblia pero Manasés fue llevado a Babilonia y allá se humilló él llenó a Jerusalén de sangre llegó de ídolos por causa de él vino la cautividad mis amados dice Dios y Dios lo perdonó a él a Joaquín que estaba allá después de 37 años se acordó de él allá en Babilonia el rey lo sacó y lo trató con deferencia y lo sentó a su mesa como Dios manifestó su misericordia hasta la casa de David increíble porque es que esa verdad permanece la verdad es eterna no nos cansemos de hacer el bien que a su tiempo vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado nuestra obra no solamente es el presente es el futuro el que siembra con lágrimas cosechará con alegría y si tú no cosechas otros van a cosechar lo que tú sembraste pero no va a morir la simiente santa no va a morir la simiente santa porque la verdad no muere ni puede ser vencido de lo malo amén pero Dios la siembra en ti y quiere que germine en ti y Dios quiere hacerte bienaventurado si tú temes a Dios teme a la verdad ama la verdad hasta lo íntimo porque temor a Dios es apartarse del mal y amar el bien como dice ahí que se deleita ama tanto el bien que se deleita en los mandamientos se deleita en la obediencia mis amados entonces su descendencia es bendita su posteridad es bendita su memoria vendrá verá más adelante es bendita es bienaventurado bienaventurado el varón que vive la emuna que se pone de parte de Dios que decide por el camino de Dios dice el versículo 2 su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita fíjense que dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová o sea bendito aquí dice la dice su descendencia será poderosa pero su generación la generación de los rectos será bendita será bendita en todo el sentido bendita así como Jehová conoce a los suyos Dios mis amados como es Dios eterno cuando sus hijos mueren sus obras siguen ellos mueren pero sus obras siguen siguen de generación en generación hay oraciones que se hicieron hace dos mil años y Dios le está respondiendo todavía hoy Jesús dijo no te pido solamente por estos sino por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos está orando por ti Jesús allá orando por ti por mí y el Padre oyendo esa oración eso simplemente es una ilustración un ejemplo de lo que sucede hace siglos personas llorando en la presencia de Dios hicieron oraciones que han permanecido que han traspasado los siglos y Dios no se ha olvidado de esas lágrimas de esos gemidos porque esas oraciones no fueron no fueron mis amados el fruto de de una emoción de un impulso de algo efímero momentáneo cuando oramos en el Espíritu es Cristo orando en nosotros es el Espíritu Santo como dice hemos de orar como conviene no lo sabemos pero el Espíritu gime en nosotros con gemidos indecibles no sabemos pero muchas veces Dios nos toma y oramos con lágrimas con gemidos a favor de de lo que sea de Israel de las naciones de los reyes de los hijos amados y esas oraciones permanecen son grabadas en la memoria de Dios pero no solamente porque Dios es fiel sino porque hemos orado de acuerdo a él de acuerdo a su corazón de acuerdo a su deseo de acuerdo a su propósito amén dice cuando pedimos algo de acuerdo a su voluntad él nos oye él nos oye y si orando nos oye cuánto más haciendo si nos estamos deleitando en la verdad y pagamos el precio por vivir la verdad y sufrimos por causa de la verdad y el mundo nos aborrece por causa de la verdad y llegamos a hacer la S y la basura del mundo por causa de la verdad y el Señor ve esa vida estamos sembrando en la verdad aquellos que nos que nos dañan que nos golpean que nos rechazan que nos marginan pensarán que nos están derrotando y nos ven como seres insensatos tontos que estamos creyendo en una utopía una fantasía y no saben ignoran que todo eso es porque el Dios de amor ha llegado a nosotros porque Dios opera en nosotros porque no hay nada bueno que haga el hombre que no sea obra de Dios en nosotros Dios dice hazme un espacio en el corazón y yo no solamente voy a morar en ti voy a obrar en ti voy a obrar en ti haré de tu interior mi despacho mi oficina y desde allí voy a hacer obras maravillosas que no solamente van a afectar tu presente y tu vida sino que voy a afectar a tus generaciones amén porque la verdad de Dios va de generación en generación por eso es dichoso el hombre porque nuestras obras siguen con nosotros como las huellas siguen con nosotros porque nuestras obras son hechas en Dios por Dios y para Dios y como Dios es eterno y su palabra es estable y su verdad es por todas las generaciones aunque los santos de Dios son mortales y mueren pero Dios hace que lo que ellos vivieron lo que ellos hablaron el depósito de ellos permanece toda obra hecha en Dios es guardada por Dios es preservada por Dios como una semilla que se siembra y a veces dura un tiempo debajo de la tierra está guardada el día que Dios quiere brota la semilla brota la semilla nosotros esta generación somos el fruto de lo que otros sembraron en las generaciones pasadas estamos disfrutando de la fidelidad de Dios en las vidas de esos hombres y mujeres que temieron a Dios que pagaron el precio que se deleitaron en la palabra de Dios que no les importó sufrir ser rechazados y aún morir para vivir la verdad o conforme a la emuná y no solamente a su descendencia física natural o sea sus hijos en lo natural sino sus generaciones los que han de vivir después su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita los rectos ahí es justicia rectitud eso es lo que está derecho rectitud equidad significa también honradez como la palabra justicia que se traduce también honradez y la emuná verdad también se traduce honradez rectitud los que no se doblan los justos son como la palmera rectos para para por medio de esa vida recta mostrar que nuestro Dios es recto y que en él no hay injusticia aleluya aleluya cuando en ti hay mucho de Dios la gente va a ver a Dios en ti amén si tu vida ha asimilado a Dios es imposible que la gente no vea a Dios en tu vida y en la mía amén gloria a Dios somos bien aventurados yo muero pero Dios no muere yo muero pero la palabra de Dios que fue sembrada en mí no muere las obras de Dios continúan en mí aun cuando yo dejo de ser gloria a Dios amén Dios un día va a resucitar mi cuerpo pero la obra que Dios hace en nosotros esa obra va a seguir afectando a esta generación y las que han de venir después porque el Dios a quien seguimos es fiel y su palabra es estable es continua es permanente no puede ser vencido de lo malo y vence la ley natural la ley adánica la enemistad del mundo y todo lo que se opone a Dios es avasalladora es triunfante es imponente como el sol como un ejército en orden aleluya amén amén dice el versículo 3 bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para el cielo palabra justicia rectitud equidad honradez su justicia la justicia es la vida de Dios todo lo de Dios es justicia como hemos enseñado muchas veces no solamente la emuná la palabra escrita y todo lo relacionado que es recto como Dios es recto es santo como Dios es santo es honrado íntegro como Dios lo es sino que todo deseo de Dios todo mandamiento de Dios aunque no está escrito en la palabra es justicia dice bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre su justicia ¿saben qué justicia en la vida de un justo? las obras hechas en Dios temerle amarle deleitarse en sus mandamientos en su obediencia vivir en rectitud en integridad en el fruto del espíritu en el amor el gozo la paz la paciencia la santidad la pureza la buena intención eso es justicia y eso permanece que es lo que dicen los versículos anteriores permanece no solamente su descendencia bendita que va a ser próspera que Dios va a cuidar a sus hijos a los hijos de sus hijos y le va a su respaldo y no se va a olvidar de ese abuelo o bisabuelo que sirvió a Jehová eso es verdad eso es lo que estoy diciendo pero su sobra su justicia va a permanecer no solamente está hablando que sus bienes van a ser van a ser abundantes y que Dios los va a proteger y les va a dar salud que es lo que y los va a prosperar no no solamente eso su justicia sus obras rectas permanecen aleluya bienes y riquezas ahí en su casa pero no solamente bienes y riquezas naturales comida techo comodidad no solamente eso no solamente riquezas temporales sino riquezas espirituales hay quienes no tienen nada y lo tienen todo y hay quienes lo tienen todo y no tienen nada porque un hogar que sirva a Dios estable donde haya amor y comprensión es más riqueza que tener todos los tesoros de la tierra tener hijos que te aman y te respetan y que siguen el camino de Dios y siguen lo que tú le has enseñado eso no tiene precio eso es riqueza tener a Dios contento tener a Dios de tu parte que el Señor escuche tus oraciones que al Señor le sea agradable tu adoración eso es riqueza que Dios te apruebe eso permanece eso nunca muere eso es riqueza riqueza es cuando Dios es tu porción cuando Dios es tu herencia cuando tú cosechas en Dios porque tú sembraste en Dios esa es la verdadera riqueza dale más que el dinero vale más que la salud vale más que la fama el prestigio y que todo lo que el mundo te pueda dar amén dice resplandeció en las tinieblas luz a los rectos aleluya los rectos son los justos los que andan en lemuna los que son confiables porque confían en Dios los que se deleitan en los mandamientos de Dios aquellos cuya justicia permanece que no son personas efímeras que emocionalmente hacen algo bueno un día sino que son estables en lo que hacen como son estables en su servicio a Dios así permanecen sus obras y entre más estabilidad haya en tu servicio a Dios haya más convicción más profundidad más fidelidad eso va a hacer que dure más tu obra en Dios entonces resplandeció en las tinieblas luz a los rectos los rectos no tienen que encender la luz para ellos la luz siempre te encendió porque la luz para ellos es Dios la luz para ellos es su misma vida que es una vida de luz la verdad es luz y dice que alegría y luz está sembrada para el justo así que el justo dice aquí resplandeció en las tinieblas luz a los rectos resplandeció luz en las tinieblas que tremenda verdad en este mundo que vivimos que todo es tinieblas si el justo vive y cuando el justo llega se disipan las tinieblas amén hay luz para él porque porque sigue al Dios de luz porque él mismo ha tomado el camino de la luz él no tiene como dije que encender la luz donde él llega se enciende la luz resplandeció en las tinieblas luz a los rectos que tremendo que promesa resplandece la luz donde quiera que llegue un justo y dice es clemente misericordioso y justo eso es emuna clemente misericordioso y practica la justicia por eso cuando él llega se disipan las tinieblas wow yo puedo seguir pero yo tengo que pararme tengo que pararme porque hay tanto que decir de salmo hay tanto que decir yo voy a leerlo así rápido por el tiempo y después voy a seguir cuando Dios lo quiera y digo cuando Dios lo quiera porque no me te voy a decir en la próxima ocasión porque yo no sé cómo va a ser la próxima ocasión porque ando en el espíritu pero miren ustedes para que se queden con el pensamiento completo el 5 el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos su asunto con juicio eso es emuná más adelante en otra ocasión hablaremos por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será el justo será recordado por Dios no tendrá temor de malas noticias atención y su corazón está firme y confiado en Jehová asegurado está su corazón y no temerá su corazón está firme y confiado en Jehová dice y asegurado está su corazón asegurado el corazón está afianzado está establecido está descansado está bien fundamentado está bien protegido porque ando el camino es clemente es misericordioso es justo gobierna sus asuntos con juicio con equidad tiene un buen gobierno porque administra en emuná cual es el resultado seguridad estabilidad que es lo que trae vivir en la verdad pues hay que en el proceso haya turbulencia lucha sin sabores hasta que sea como Jesús varón de dolores experimentado en quebrado no importa cuánto tenga que perder en esta batalla está ganada si yo la vivo en Dios esa es la bienaventuranza vamos a continuar en la próxima creo que Dios ha añadido algo más cuando nos dejamos absorber por la verdad cuando estamos concentrados en la verdad hoy es cuando no nos dejamos afectar por lo que nos rodea porque lo que hay en nosotros es más poderoso que lo que hay en el mundo lo que está en nosotros permanece porque estamos hemos nacido de la verdad crecemos en la verdad nos perfeccionamos en la verdad nos apartamos del mal tememos a Dios nos deleitamos en obedecer y esa misma esa misma vida nos lleva a bendecir a los que viven en nuestro tiempo a los que nos rodean y a los que han de venir después nuestra justicia nuestra obra permanece no tenemos que encender la luz porque no está provista la luz porque cuando llegamos se enciende la luz y donde hay luz hay estabilidad porque no hay tropiezo cuanto más podemos decir espero que el Señor nos haya edificado amados amén yo he rogado a Dios hoy que oro siempre así pero hoy más le digo Señor quiero que cada palabra vaya ungida como una saeta al corazón que quebrante que quebrante que ilumine que sacuda que transforme que rompa los estereotipos esas fortalezas mentales se rompa todo se disipen las tinieblas todo lo que impide se ha quitado que se vaya el caos y que permanezca el orden la luz que eso es lo que significa la inmuna estabilidad luz orden oro el Señor Padre bendito en el nombre de Jesucristo tu Hijo te doy gracias por esta palabra espontánea que ha salido de tu corazón Señor tu palabra es poderosa transforma no hay manera de decir lo que es tu palabra es una fuente no solamente de bien Señor eres tú mismo en la palabra Dios mío te conocemos por medio de ella Dios mío gracias por traernos hasta aquí gracias por la esperanza de que tú comenzaste la obra y tú la vas a terminar en nosotros llévate Dios mío el desánimo el desaliento si alguien te ha seguido y se ha desanimado pensando que no vale la pena seguirte porque se siente aturdido ahora mismo turbado por esa situación que está viviendo ahora mismo Señor que la luz resplandezca en esos justos en este momento en el nombre de Jesús aquellos que están orando por su descendencia que en este momento esta palabra mi Dios se vuelva verdad en ellos emuná 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 siémbrale emuná resuciten nosotros la emuná guíanos a través de la emuná en el nombre de Jesús que prevalezca y venza la emuná en nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús que seamos ese hombre esa mujer que teme a Jehová que somos bienaventurados dichosos benditos Señor que creamos en ti en tu palabra en la vida que tú nos has dado que la vivamos que nos decidamos a vivirla que no la cambiemos por la adánica por la natural en el nombre de Jesús trae convicción trae transformación trae arrepentimiento Dios mío confesión de pecados en el nombre de Jesucristo haz que crezcamos llévanos a la estatura de Cristo santificanos en tu verdad en tu emuná santificanos perfeccionanos que triunfe la verdad en nuestros corazones que se vea todo lo que tú has prometido en la palabra en nuestras vidas en el nombre de Jesús que vivamos como luminares en el mundo que vivamos de tal manera que ni el diablo tenga nada que decir de nosotros pero que tú tengas mucho que decir de nosotros aprobándonos oh Dios que seamos instrumentos de tu santidad de tu justicia de tu misericordia de tu amor para salvación de muchos para el testimonio de tu verdad para que los hombres bendigan a Dios por causa nuestra que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos a Gracias.